Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 5 por 9, 45, baja el menos, ahora esta diagonal, 4 por 2, 8, y ahora los de abajo, 4 por 9, 36, listo, ahora restamos arriba, 45 menos 8 y queda 37. Abajo 36, ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? No, ¿verdad? Porque por ejemplo 36 se podría dividir entre 2, entre 4, entre 9, pero el 37 no, por eso ahí termina.